El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, FIGC, Gabriel Gravina, aseguró que si la Juventus siguiese apoyando la Superliga Europea en el momento de... Además, Gravina pidió a los tres clubes que todavía se agarran al proyecto Juventus, Real Madrid y FC Barcelona que terminen pronto con este tira y afloja. Como sabéis, hubo rectificación de nueve clubes. Otros tres, incluida la Juventus, se están resistiendo bastante, subrayó, pero hay una regla muy clara y precisa del Comité Olímpico Internacional, COI, y que quedará plasmada en eslalome, golesquís, balón de fútbol el pasado 19 de abril. 12 clubes europeos hace Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham. Jotspur anunciaban la fundación de la Superliga Europea compuesta por un total de 20 equipos, sin embargo, por contra, Real Madrid, FC Barcelona y Juventus resisten a pesar de todo. La pasada semana, la UEFA anunció que los nueve clubes arrepentidos donarán 15 millones de euros en beneficio del fútbol infantil, juvenil y de base en las comunidades locales de Europa como gesto de buena voluntad, mientras que los rebeldes se exponen a multas de 100 millones de euros y siguen adelante, la UEFA perdonará a los equipos de la Superliga. La UEFA ha aprobado este viernes varias medidas para reintegrar a nueve de los doce clubes que formalizaron su participación en la nueva Superliga Europea, los que mostraron su arrepentimiento y salieron de la competición, los cuales deberán renovar su compromiso con el máximo organismo del fútbol continental. La UEFA convocó una reunión de emergencia de su comité ejecutivo, que tomó en consideración el espíritu y el contenido de la declaración de compromiso del club y decidió aprobar diversas acciones, medidas y compromisos asumidos por los clubes. La UEFA y esos nueve clubes acordaron y firmaron una confirmación formal de los compromisos y la forma de reintegración y, de esta forma, estos nueve clubes, Arsenal, Joachimilán, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham, Jotespur ha reconocido y aceptado, sin reservas, el carácter vinculante de los estatutos de la UEFA y han reafirmado su compromiso a participar en cualquier competición de clubes cada vez que se clasifiquen por méritos deportivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!